En recientes horas, se registró un hecho vial en el kilómetro 142 de la ruta CA2 Occidente, jurisdicción de Palo Gordo del departamento de Xuchitepeques, donde se reportó una colisión de un bus y una motocicleta por causas que se desconocen. Según información, debido a este impacto, se registró una persona fallecida que no fue identificada, por lo que autoridades procedieron a realizar las diligencias respectivas. En horas de la mañana, conductores que transitaban en el kilómetro 72 de la ruta CA2 Occidente, jurisdicción de Siquinala del departamento de Escuintla, reportaron un percance de un cabezal. Al llegar al lugar, determinaron que se trataba de una salida de pista de cabezal, que se encontraba fuera de la vía con dirección a Occidente. Afortunadamente, no se reportaron heridos, solo daños materiales. Varios conductores reportaron un accidente de tránsito sobre el kilómetro 118 de la ruta CA2 Occidente, jurisdicción de Santa Bárbara del departamento de Xuchitepeques. Socorristas al llegar al lugar, determinaron que se trataba de un pejatón atropellado. Dicho percance obstruía el carril izquierdo, con sentido oriente. Informaron que trataron de asistirlo, pero ya no contaba con signos vitales. Según detallaron, el culpable de dicho accidente se dio a la fuga.